Música ¿Vos sos el novio de mi hermanito? Oí que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Si Como en los viejos tiempos Eso tuvo que doler Yo a darme cuenta que no me faltaba odio Te he fallado ¿Acaso no lo viste venir? Sasuke en el pasado Jiraiya no pelees contra Pain Línea temporal Antes y después Es bellísimo Todos hablando de la imagen del nuevo opening de burrito Porque sale Kawaki en la familia Uzumaki Pero aprecio viendo el ending que Kurama desaparece El día que el Bijuu sin cola conoció el gran poder de la bestia verde de la hoja Este chino está loco hay que largarnos No diré nada Tu ya sabes quien es De veras se pasan Golpean a Orochimaru Orochimaru automáticamente Estoy empezando a creer que es una perdida de tiempo Mi pana Háblame de traiciones John Corto La decepción La traición a mi Mi suegra Agarra tus cosas y vete Yo Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Así Así de grandes Así Cuento la historia de como me engaño mi ex Mis compas Y ahora tú Naruto Me transmitiste tu sufrimiento como si fuera el mío Esto ya no es divertido Es triste No se salten el relleno banda Aguante el humo Shikamaru No pensaba que esta mierda iba a funcionar Pugaku Promete que cuidaras de Sasuke Itachi Lo haré Alzo Itachi años después ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Mi compa no se quiere sacrificar para que yo active el Sharingan Yo A veces siento que te caigo mal Te llevaría a Hermosillo para hermosearte Pero mejor te llevo a Culiacan En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Que Itachi los bendiga Bueno gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Si les gusto les agradecería que dejen su Me gusta y como no suscribiéndose Y activando la campanita Para no perderse de los nuevos vídeos que se vienen Gracias